¿Quién gobierne? Los derechos se defienden. Bloqueada amaneció la intersección de la novena avenida norte sobre la calle Arce. Esta vez fueron las empleadas del ISDEMU quienes cerraron el paso debido a una suspensión de labores. ¿A más represión? ¡Más lucha! ¿A más represión? ¡Más lucha! ¿Quién gobierne? Los derechos se defienden. La administración se ha mostrado sorda, ciega, indiferente al planteamiento de las necesidades que esta organización le ha propuesto. En principio para discutir problemas de las trabajadoras necesitamos reunirnos con la patronal y se nos ha negado el derecho de audiencia. Estamos pidiendo hablar con las autoridades superiores entre esta banda Pignato y Marcos Rodríguez, porque son las personas directamente relacionadas también con este tipo de crisis, situaciones laborales. Son peticiones que en repetidas ocasiones han realizado. Aseguran que los actos arbitrarios de parte de las autoridades no se detienen, que por el contrario incrementan en las oficinas departamentales. ¡Produce lucha diaria! ¿A más represión? ¡Más lucha! El personal que no pertenece directamente a la institución, que es el personal de las PPI, las compañeras que brindan la seguridad a todas las oficinas a nivel nacional, son violentadas, ¿verdad?, por la coordinadora de ese grupo de mujeres. Denunciaron algunas acciones que a su juicio no son justas. ¡Justice! 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 Aquí hay una administración que genera desigualdad salarial, hay una administración que mantiene a trabajadoras y ciertas oficinas laborando bajo condiciones de desigualdad, y nosotros lo resumimos también en un conjunto de acciones arbitrarias, actos indebidos. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández, Noticias 4 Avisión.